Esto es Cristina Kirchner, allí en el vuelo de Aerolíneas Argentinas, Río Gallegos, Buenos Aires, imágenes DTN, con la Presidenta como pasajera de este vuelo retocándose, ¿no? La Presidenta. ¿Ya está en Buenos Aires? Vamos a ir a Aeroparque, allí donde está Ignacio Otero. Nacho, te escuchamos. Sí, Fernando, acá el grito ahora en este momento de la militancia es, llegó la jefa, porque todo indica que el avión que trae Cristina Fernández del Calafate ya aterrizó, ya tocó la pista de Aeroparque, y eso es lo que generó la euforia de los militantes. Mirá tanto, ven, hay valijas, a ver si quizás lo vemos en vivo. Hay valijas ya que se están guardando adentro de los autos que van a transportar a Cristina Fernández. Quizás vemos el momento acá en vivo.